vea fíjense yo como le hago aquí por detrás vea si se fijan que yo bajo el peinecito y voy uniendo papi pues el mismo es siempre lo mismo como siempre papito usted ya sabe que yo soy calioso para eso pues mi hijo usted ya sabe como es mi rey gracias papi me extraña papi yo yo papi no él no yo papi no él no yo no yo no yo papi no yo yo no yo papi usted yo no yo yo sí no él pues los dos los dos papi los dos somos guti papi porque los dos somos hermanitos somos hermanitos que él está más pachonchito que yo bueno pues parceritos cambio de lugo mi hermano vea él antes aquí tenía los cuadritos los que lo llamaban mule o bueno o rata o cualquier vaina esto aquí le voy a hacer un cambio extremo a mi hermano entonces pendientes como lo iniciamos primero vamos a quitar el exceso de cabello aquí a la parte de atrás porque mire está bastante largo vea entonces lo quitamos con un peine nos llevamos de un peine y lo quitamos ok ya nos vemos ahorita listo pues parceritos vea aquí ya terminé de quitar el exceso de cabello ahora lo que vamos a hacer es un mic pay parceros guía número 3 con la palanca totalmente abierta y con la ayuda de un peine vamos a empezar a quitar el exceso de los laterales y empezar a unir de una vez lo que son aquí los costados ok vea de esta manera vea fíjense yo como le hago aquí por detrás vea si se fijan que yo bajo el peinecito y voy uniendo de una vez los laterales vea aquí en este costado se alcanza a apreciar si lo pueden ver no la parte de aquí atrás ustedes no la van a cortar por acá en la coronilla no la van a cortar hasta esta parte de aquí no más vea para que para que les quede la caída de una vez del cabello vea más o menos fíjense que tengo como tres deditos desde donde nace el cabello hasta donde lo estoy cortando después de haber quitado todo el cabello largo vamos a empezar a marcar una línea guíta por encima de la oreja esa línea guía va a estar marcada a un dedito de anchor parceritos a la parte de atrás vamos a marcar a los deditos sobre donde nace el cabello hacia arriba contamos dos deditos marcamos y a la parte de atrás va a ir bien redondito vea de esta manerita vea si se fijan aquí desde cerquita como está quedando esto de bonito vea a este lado marcamos también por encima de la orejita a un dedito aquí ya estamos uniendo las dos líneas vea la de este lado con la de este lado nos cercioramos de que quede bien redondito que quede de la misma altura por los dos costados y a la parte de atrás con la trimmer quitamos todo el exceso de cabello que nos sobró aquí a la parte de abajo aquí ya estoy terminando de limpiar ahora pendientes porque ya nos vamos al segundo paso con la máquina totalmente aquí en la mano y la palanca totalmente abierta vamos a marcar la segunda línea que necesitamos como guía para empezar el borrador del degradado esta segunda línea guía la vamos a marcar también a un dedito de ancho parceritos vea a un dedito de ancho esto lo vamos a hacer al igual que por los costados a la parte de atrás a un dedito de ancho vea ok limpiamos para mantener al cliente totalmente limpio de cabello cosa que cuando empiece a sudar no le empiece a fastidiar guía número uno con la palanca totalmente abierta marcamos la tercera línea guía la marcamos que también nos quede bien marcadita a un dedito de anchita lo mismo hacemos aquí a la parte de atrás recuerden que tenemos un dedo de ancho acá y un dedo de ancho acá más arribita y aquí ya vamos a empezar a eliminar las líneas de arriba hacia abajo empezamos con la guía número 3 tenemos la palanca totalmente cerrada y la guía número 3 y empezamos a hacer esto vea en línea recta hacia arriba con mucho cuidado y le vamos haciendo por donde tenemos toda esta línea más gruesa marcada cuando estemos trabajando con la guía número 3 nos ayudamos del peine haciendo esto vea que 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 hacemos con esto ayudamos de que el peine nos ayude a que el pelo no se suba y la cuchilla lo corte bien miren de esta manera fíjense que aquí a la parte de atrás también voy lo mismo vea ayudándome con el peine a hacer esto vea lo que les estaba enseñando el truquito este que casi todos los barberos lo utilizan para que el cabello pueda entrar a la cuchilla y la cuchilla lo voy a cortar bueno después de haber pasado la guía número 3 ahora nos vamos a la 2 palanquita cerrada trabajamos sobre esa misma linea vea de adelante hacia atrás vea fíjense vea como voy debilitando esta línea hasta la parte de atrás después de haber pasado la guía número 2 ahora nos vamos a la 316 con la palanca totalmente abierta y con las puras esquinas vamos a empezar a debilitar esa línea de esta manera vea fíjense aquí bien cerquita aquí bien cerquita les muestro y siempre les he recordado que es con la pura esquinita que empezamos a debilitar estas líneas que se ven acá vea lo hacemos por toda la línea si se fijan aquí lo hice en toda la línea primero y luego me devuelvo de aquí para allá con la palanca totalmente cerrada y con las puras esquinas igualmente vea ok vea con las puras esquinitas listo lo hacemos por toda la linea cita aquí ya vengo terminando y si se fijan no he cambiado la posición de la máquina sigo con las puras puntitas vea ahí vea ok guía número 1 palanca abierta y con las puras esquinitas y seguimos debilitando esa línea de aquí para allá es la única pasadita que le vamos a hacer si se fijan aquí vengo por toda la linea cita y la sigo debilitando con la pura esquinita parceros no la pueden poner acostada porque se les va a marcar otra línea vea es con la pura esquinita luego limpiamos para seguir debilitando esta línea ok esta línea de acá me voy a la 1.16 con la palanca en la mitad y debilito esta línea que me dejó aquí la 0 alta vea la debilito me ayudo el cepillito y voy limpiando vea por toda la línea aquí sigo debilitando esta línea con la pura esquinita fíjense me voy hasta la parte de atrás y hago lo mismo que aquí por los laterales fíjense aquí sigo con las puras esquinitas y la palanca sigue en la mitad aquí ya voy terminando debilitar la línea con la palanca totalmente en la mitad ahora la cierro por completo y sigo sobre esa línea por toda la línea pero con las puras esquinas mire vea como la pongo vea fíjense como la pongo vea casi parada vea continuamos aquí parceros vea parceritos vea aquí suavecito suavecito hasta que lleguemos acá después de haber pasado y eliminado ya la línea de aquí que nos dejó la 0 alta ahora nos vamos a ir a la 0 0 que nos dejó la 0 cerrada como lo hacemos palanca en la mitad y continuamos aquí vea por toda la linecita bueno la vamos debilitando aquí ya estoy terminando de debilitar la línea ya les voy a decir cómo debilitarla o eliminarla o borrarla por completo listo parceros para eliminar la línea por completo el truquito es con la uña vea ponemos la uña acá y subimos la palanquita hasta donde llegue a la uña le damos aquí ligeros toquecitos sobre la linecita si se pueden dar de cuenta yo casi no le hago acá porque ya había quedado bastante debilitada pero ahí la línea ya va quedando bien eliminadita vea bien eliminadita aquí sigo debilitando vea sigo debilitando vea suavecito miren como le doy aquí los toquecitos desde cerquita pillen mire vea suavecito esto es lo que tienen que hacer ustedes allá ligeros toquecitos sobre la linecita que medio se les marque ahí abajito ok listo pues parcero así era que usted quería el corte o qué bueno haría papi así era que lo quería yo mi pero si usted es el guti ¿quién es el guti? yo papi yo no yo yo mentiras parceritos nos vemos en un próximo tutorial de esta manera se saca un micpay bien bacano parceros dios me los bendiga los quiero mucho muchos éxitos para todos y ya saben parceritos a compartir